Bueno, hablando de otra cosa, me cuentan que ya salieron las fotos que todo el mundo quiere ver y que confirma la relación entre Luis Miguel y la mujer que parece que en este momento le ha robado el corazón. ¡Ay, pues sí! Una revista en España publica estas fotografías, las más buscadas desde hace muchos meses, pues ya habían grandes especulaciones de que Paloma Cuevas y Luis Miguel estaban juntos. Y aquí está la imagen. ¡Ay, esto cómo me recuerda a otras que yo había visto de Luis Miguel! En Italia también hace algunos años. ¡Ay, perdón! Pero esto es en España. ¡Ah, esto es en España! Las tuyas eran en Italia. ¡Ah, sí, es cierto! Esto es en España en compras navideñas y nos confirman el romance entre la ex de El Torero Enrique Ponce y que eran amigos de toda la vida e incluso... La verdad es que yo tengo que romper aquí el formalismo. A mí me llama muchísimo la atención esto. Mirka, Luis Miguel es tu expareja y Paloma Cuevas es tu amiga. O sea, qué curioso que años después se junten cuando ustedes incluso compartieron juntos en aquella época en la que eran pareja. Sí, sí, sí. Compartimos juntos muchísimas veces. La considero una amiga, es una súper mujer. Y como lo dije anteriormente, yo creo que están en una etapa muy linda. Los dos están solteros. Enrique Ponce pues la dejó y se fue con una muchacha mucho más joven. La debería de haber cuidado un poquito mejor porque ella es una joya de mujer y entonces pues Luis Miguel vio la puerta abierta y tal vez siempre ha pensado que ella es una mujer divina, que es muy buena mujer, buena madre, etc. Entonces, ¿qué más quieres? Preciosa. Entonces pues se han juntado en este momento de su vida y les deseo lo mejor honestamente. ¿Sabes qué es lo más bonito que yo veo? Que como tú tienes buenos deseos de verdad de corazón para ellos dos. Porque los quieres a los dos y porque quieres que sean felices. No, y además ha pasado muchísimo tiempo y creo que los dos... Eso habla de ti, de que lo has superado, de que no tienes nada ahí. Bueno, no, de que no tienes nada ahí. Ah, eso es súper, súper. Son más de 20 años. O sea, imagínate, 20 años, pero la cosa es que mira, ella siempre ha sido muy respetuosa y él también. Entonces, uno no tiene nada que reprochar. Han pasado tanto tiempo, le deseo lo mejor del mundo a los dos. Sé que los dos son buenas personas y se merecen felicidad. Yo también creo eso y creo que también es muy bonito ver a Luis Miguel como que ya más formal, con alguien que también no lo está buscando ni por su fama, ni por su dinero, ni por absolutamente nada. Y creo que es bonito que después de muchos años de tumulto, de muchos años de ir y venir y que se decían y que si la bancarrota y no la bancarrota. Te encuentro la felicidad. Me da mucho gusto verlo así, verlo feliz y con la sonrisa. Y ahora lo que queremos es concierto, por favor. Y que continúe el Luis Miguel ese romántico que conocemos porque le cerró todo el lugar para ellos. Necesitamos una nueva canción, Luis Miguel. ¡Gracias!